Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Zelensky pidió más armas y afirmó que el conflicto está lejos de terminar. Si Occidente no ayuda a Ucrania a detener ahora a Putin, continuará extendiendo su imperio y acabando con mujeres y niños, advirtió el mandatario ucraniano. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El presidente ucraniano Zelensky pidió el envío de más armamento para seguir haciendo frente a la invasión rusa. Advirtió que el conflicto está lejos de terminar y que lo que se ha vivido hasta ahora ha sido solo la primera ronda. Varios expertos aseguraron que Ucrania no aguantaría más de una semana. No solo hemos detenido al ejército ruso, sino que lo hemos hecho retroceder. Pero nuestro conflicto está lejos de terminar. Zelensky reiteró también su vieja advertencia de que si Vladimir Putin no es detenido en Ucrania, continuará su expansión agrediendo a otros países. Rusia no contempla detenerse en Ucrania. La propaganda rusa declara abiertamente que Europa es el próximo objetivo lógico. Si Occidente no ayuda a Ucrania a detener ahora a Putin, continuará extendiendo su imperio y acabando mujeres y niños. Ya lo ha hecho en Mariupol, Kharkiv, Bucha y otras ciudades ucranianas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Ucrania, ¿qué ha hecho el presidente cambiar de parecer? Bueno, no fue una vez, sino dos veces. Él dijo que lo que está ocurriendo en Ucrania es genocidio, porque cada día es más claro que Putin tiene la idea de erradicar la idea de ser ucranianos. Vemos mayor brutalidad cada día y mucho de esto parte se debe a que tenemos más acceso a ciertas áreas. Tenemos más información de inteligencia. Los líderes están hablando y se está reportando lo que está ocurriendo en el país. Pero para darles detalles específicos, lo que vimos en Bucha no fue una anomalía. Las fuerzas ucranianas ingresaron a zonas previamente ocupadas. El alcalde y el ayuntamiento de Mariupol hablan de numerosas bajas civiles. El ataque a la estación ferroviaria mató a más de 50 civiles. La ONU ha registrado 4.450 bajas civiles desde el 24 de febrero y el número real pensamos que es mucho más alto. El mecanismo de reporte de la OSC habla de las acciones de Rusia atacando hospitales, escuelas, residencias y otros lugares donde hay civiles. Y también lo hemos visto desde el comienzo, la retórica del Kremlin y los medios rusos negando la identidad nacional del pueblo ucraniano y el asalto a la soberanía de Ucrania y su pueblo. El presidente estaba hablando pues de lo que todos vemos, lo que en su parecer es claro como el agua. Habrá un proceso legal, por supuesto, en los tribunales, pero él está hablando de la impresión que tiene de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el terreno. Le van a pedir a Alemania que prohíba la importación de gas natural de Rusia. Hemos estado conversando con nuestros aliados europeos incluyendo Alemania, pero esta es una decisión que ellos tienen que tomar y el presidente apoya su derecho a hacer precisamente eso. En cuanto a las conversaciones que tuvo el presidente hoy con el presidente Zelensky, ellos hablaron de volver a enviar diplomáticos estadounidenses a Ucrania. No tengo más detalles, nuestro objetivo es hacer eso y, por supuesto, vamos a hacerlo en un proceso que maneja el Departamento de Estado por consideraciones de seguridad, con el personal idóneo y esto es algo que el presidente quiere ver, pero no sé si le dieron una actualización sobre eso en el día de hoy. El presidente Zelensky dijo por Twitter que él y el presidente Biden se pusieron de acuerdo en incrementar las sanciones a qué se refiere. La consideración de sanciones adicionales y eso es algo que seguimos considerando permanentemente. El presidente también lo ha dicho. Y en cuanto a la pregunta sobre el genocidio, la semana pasada Jake Sullivan dijo no hemos visto aún un nivel de privación sistemática de vidas del pueblo ucraniano para llegar a nivel de genocidio. La posición de la Casa Blanca ahora es que sí se ha visto una privación sistemática que califica como genocidio. El presidente lo mencionó dos veces ayer. Él es el presidente y nosotros ponemos en práctica sus perspectivas. Tienen ustedes en el gobierno alguna capacidad de evaluar con mayor certeza si se han usado agentes químicos o neurotóxicos en Mariupol. No tenemos algo sobre eso. Sabían que el presidente iba a usar la palabra genocidio en su discurso. Parecía como una detalle paralelo a una conversación sobre inflación. Él es el presidente de los Estados Unidos y expresa su opinión cuando quiera. No debemos malinterpretar que él está en la jerarquía, en el tope de la jerarquía. Se informó que el paquete no va a incluir helicóptero después que sí. Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Se incluirán helicópteros en este paquete? Sé que hay confusión. Le agradezco la pregunta. Estamos en conversación permanente con los ucranianos, como es evidente por la conversación de esta mañana en cuanto a lo que se necesita. No estuvo claro por un tiempo de si necesitaban helicópteros adicionales. Hemos proporcionado helicópteros antes. Hasta me dijeron que sí y está bien. El paquete incluye helicópteros. El primer grupo de migrantes enviados por Texas llegó hoy a Washington DC. El gobernador de Texas cumplió su promesa de enviarlos a Washington. Ustedes dijeron que esta era una táctica publicitaria. ¿Sigue siendo esa su opinión? Bueno, estos son migrantes que han sido procesados. Están en libertad de viajar. Es bueno que el estado de Texas esté ayudando a enviarlos a su destino final en el proceso de inmigración. Usted mencionó que las inspecciones de camiones que ordenó el gobernador Abbott estaban perturbando la cadena de suministros e incidiendo en el alza de precios para las familias. ¿Está la Casa Blanca culpando a Greg Abbott por la inflación? Bueno, estamos tratando de presentar los hechos de lo que vemos como una maniobra política y su impacto. Lo que estamos viendo en este momento es que hay más de un millón de dólares cruzando la frontera cada minuto. Estas acciones están afectando las vidas de los trabajadores, están afectando los trabajos. No es una declaración política, sino un hecho. También debo destacar que estas inspecciones innecesarias de camiones que pasan los puntos de entrada, esto está generando retrasos innecesarios, que en algunos casos reduciendo el tráfico hasta el 70%. Esto está afectando las cadenas de suministro locales hasta el punto de que unidades y entidades gremiales y empresas y el público dicen que esto es un bloqueo. Después, la oficina de presupuesto hace muy bien su trabajo. El Estado de Texas no tiene por qué reemplazarlos. Se han hecho en la patrulla de fronteras muchas confiscaciones de drogas a un nivel sin precedentes. Así que gente de todos los sectores políticos están revirtiendo los llamamientos de neutralización de esta fuerza. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.